En este video les presento la prescripción del ejercicio para aquellas personas que presentan alguna lesión del hombro, ya sea porque los vayan a llevar a cirugía o les practicaron una cirugía o porque están muy desacondicionados o tienen otro tipo de lesión del hombro y van a iniciar un programa de ejercicio físico o ya lo venían realizando. Para aquellas personas que vienen de cirugía o que se les aplazó la cirugía o que se está dando la oportunidad de que mejoren sin cirugía o que están desacondicionados físicamente, pues la propuesta es de un programa de cuatro a seis semanas con este tipo de ejercicios donde gradualmente iremos aumentando el nivel de exigencia. Igualmente, estos ejercicios son para haceros dos a tres veces a la semana, pero no de manera continua, sino siempre dejando un día de por medio descansar la articulación del hombro. Es importante, igual que en cualquier programa de ejercicio, hacer una activación y en este caso se recomienda una activación en promedio de unos 10 minutos con ejercicio cardiovascular de bajo impacto, ya sea en elíptica, en bicicleta, caminar, de acuerdo a lo que la persona pueda realizar. Igualmente, en este caso se recomienda, como estamos hablando de un programa específico para hombro con unas condiciones especiales, que se haga un estiramiento de corta duración, puede ser de pronto unos cinco minutos, donde vamos a tratar de incrementar la elongación de los músculos y trabajar un poquito la flexibilidad después de este tipo de trabajo cardiovascular. Importante que durante estos ejercicios que les voy a presentar, la persona no diga, tengo dolor. ¿Por qué? Porque esto significa que hay que hacer entonces algunas adaptaciones para esta persona. En la imagen estamos observando el ejercicio que se conoce como rotaciones o ejercicios pendulares de Codmat. ¿A qué nos ayuda este ejercicio? A que la cabeza del húmero se libere un poco de la glenoides, quede un espacio y ayuda a mejorar muchos dolores, ayuda a ir liberando que la cápsula del hombro, tanto anterior como posterior, vaya cediendo. Y es muy importante este tipo de ejercicio también en aquellas personas que han tenido un intento de encapsulitis adhesiva, o sea, hombro congelado. Acá estamos observando un fortalecimiento para el deltoides posterior. Importante siempre el codo pegado al hombro. También tener en cuenta la postura, estabilidad lumbopélvica, hacer una retracción escapular, que ahora les hablo un poquito de esto, y desplazamos con la banda elástica hacia atrás. Miren que el codo está, en la foto está flexionado a 90 grados, entonces hacemos un desplazamiento posterior. Empezamos con la banda elástica de menor resistencia y gradualmente pues lo iremos incrementando los colores de acuerdo a la resistencia y cómo se va adaptando la persona. Todos estos ejercicios la idea es empezar con una sola serie de 8 a 10 repeticiones. Gradualmente iremos incrementando en los otros días de entrenamiento a dos series o a tres. Muy importante tener en cuenta que estamos hablando de un programa de acondicionamiento físico y no de un programa para hipertrofia muscular, en este caso. Esto nos va a llevar a qué? A que más tarde pues podamos incrementar las cargas para fortalecer aún más en estas personas. Estamos observando ahora un fortalecimiento del deltoides medio. Miren que la persona tiene los codos pegados a su cuerpo y a partir de este ángulo con unas mancuernas, las de menor peso empieza a hacer elevaciones. Estas elevaciones no las va a llevar desde la primera vez hasta los 90 grados, sino sólo hasta la mitad del trayecto o inclusive menos. Hay personas que puede que en este ángulo les empiece a doler. Importante tener presente que hay personas que dicen no me duele en la vida cotidiana, pero cuando empiezan a hacer la elevación empiezan a presentar dolor. Es posible que tenga un pinzamiento subacromial y aproximarse a los 90 grados le está, le genere dolor. Entonces lo va a hacer por debajo de este ángulo de los 90, de pronto 30, 45 grados o 70 grados. Ahora estamos observando una elevación frontal con mancuerna. Esta se puede hacer también con bandas elásticas dirigidas acá y principalmente a fortalecer el músculo deltoides anterior y aplicamos los mismos principios que hemos dicho ya en los ejercicios anteriores. Ahora estamos observando acá pues una rotación. Miren, algo muy importante acá que debemos corregir. La persona tiene su codo, está alejado del cuerpo y el codo debe estar pegado al cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Empieza de esta posición, como es una rotación externa, llevamos hacia afuera. Importante lo mismo, la progresión en el ángulo. No llevarlo desde la primera vez hasta un ángulo muy amplio, sino empezar con ángulos corticos, evaluar cómo la persona va tolerando, se va adaptando a esta rotación externa y iremos incrementando a través de los días ese ángulo de rotación. Ahora tenemos entonces acá el fortalecimiento para rotadores internos donde incluye de manera importante acá en este movimiento pues el músculo subescapular y lo mismo, no empezar como vemos en la foto que la persona tiene el brazo en una posición de una rotación externa muy amplia. No, en esta persona que viene con un dolor o que viene de una cirugía o que se está esperando una cirugía o tratando de aplazarla, pues empezamos desde que el antebrazo esté en línea con el cuerpo de la persona y lo llevamos hacia adentro inicialmente movimientos cortos. Ya después empezaremos desde una posición más amplia a traerlo hacia la parte central de nuestro cuerpo. Esto, muy importante, siempre sin presentar dolor. Si la persona empieza a presentar dolor es porque de pronto empezó por acá, entonces lo hacemos desde un ángulo más corto. Ahora vamos a mirar acá, como ven, estamos observando una espalda, específicamente las escápulas. Entonces vamos a hacer un fortalecimiento escapular y este movimiento que se llama movimiento de retracción escapular, donde las dos escápulas u homoplatos que llamábamos antes, pues tratan de juntarse. Entonces los músculos romboides juegan acá un papel muy importante. Entonces simplemente hacemos acá este movimiento, la persona usted también lo puede hacer ahí. Y en todos los fortalecimientos que hagamos para los miembros superiores o si vamos a coger algún objeto pesado, es importante hacer este movimiento porque nos ayuda a colocar por un lado el hombro en la posición adecuada, nos ayuda a protegerlo, a dar estabilidad y además a que allá se dé una mejor distribución de las cargas a nivel del hombro cuando estamos haciendo los ejercicios. Veamos este otro ejercicio, ahí está, entonces la persona se aproxima a la pared a medida que se va aproximando, sus escápulas atrás se van juntando, pero cuando va a regresar sus escápulas se alejan. Entonces cuando hace de nuevo la extensión porque se aleja de la pared, las escápulas han vuelto a su posición de relajación, o sea, desplazadas de la línea media del cuerpo. Muy importante acá en este ejercicio, miren que la persona no tiene su codo en extensión, sino que lo tiene flexionado. ¿Por qué? Porque acá más que estirar el tríceps nos interesa es la cápsula posterior del hombro. Entonces cuando flexionamos el codo, pues estamos incluyendo más en la cápsula anterior. En cambio, si hacemos acá con el codo extendido, pues también se estira la cápsula, pero no tanto como cuando lo hacemos con el codo y que el antebrazo pase por encima del nivel del otro hombro. Acá estamos observando un estiramiento para cápsula anterior del hombro delante. En esta vista que les acabo de mostrar, entonces era cápsula posterior y acá estamos observando para la cápsula anterior. Importante antes de hacer este ejercicio, si la persona tiene un problema de inestabilidad, una subluxación o una luxación, no le pongamos a hacer este ejercicio. ¿Por qué? Pues estamos llevando su hombro en una posición que es precisamente la que favorece que se le salga de la articulación, que se genere la subluxación, o sea, la casi salida del hombro que hace la persona, dice, sentí que se salió y volvió a entrar o que se le llegue a salir totalmente de la articulación. Entonces este plan de ejercicio es para hacerlo cuántos días a la semana, idealmente tres, puede ser dos, dependiendo de las características de cada persona. Empezamos con una sola serie. Recordemos que les comentaba al principio que este plan va a durar de cuatro a seis semanas, también dependiendo de las características de cada persona, en promedio 10 repeticiones. En cuanto al tipo de contracción, el ortopedista juega un papel muy importante o el médico del deporte en decir si vamos a hacer contracciones dinámicas en estos ejercicios o si simplemente vamos a sostener ocho a diez segundos. Recordemos que hacer contracciones muy prolongadas lleva a una fatiga muy rápida y que en el caso de los rotadores de hombro, pues también se fatigan fácil, empiezan a tener una sensación de un dolor como que quemara y esto no es conveniente en esta persona que está en este programa de acondicionamiento físico. En personas con problemas de desgaste en la articulación, aunque tienen una artrosis, es preferible en ellos hacer la isometría, o sea, sostener ocho segunditos, no prolongarlo demasiado. Los invito para que por favor revisen estas referencias bibliográficas. Estaremos pendientes entonces del próximo video en el cual les presentaré la parte 2 de prescripción del ejercicio para personas con lesiones de hombro.